¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un mini álbum súper fácil para hacer en poquito tiempo y por muy poquito dinero. ¡Vamos a ello! Estos son los papeles de Teddy que voy a utilizar. Son unos papeles que han costado 2,75, son de 15 por 30 y lleva 24 páginas, 12 motivos y 2 de cada uno. Vale, entonces llevan flores, pajaritos, fresas, hojas, bicicletas y ramos de flores. Y luego todos los papeles están pues como en acuarela. Para hacer el mini álbum, low cost en una hora, vamos a ver si lo conseguimos, voy a cortar de una cartulina de 50 por 70, 20 del largo de 70 para dejármelo para las tapas. Eso es lo primero que voy a hacer. Del resto que me queda de cartulina, que mide 50 por 50, voy a cortar 3 franjas de 15. Y el ancho será en los 50, porque después vamos a cortar. Ahora, para marcar el tamaño de las páginas y donde va el centro, el lomo, vamos a marcar. Por ejemplo, en la primera franja, 15 para la página y 2,5 para el lomo. Y otras 15 para la siguiente. Eso es la primera. En la segunda marcaremos a 15 también. Un lomo de 2, mejor de 1,5, de 1,5, perdón, y otros 15. Y en la tercera marcaremos también a 15, a medio y otros 15. Estas serían nuestras tres páginas. La de 30,5, la de 31,5 y la de 32,5. Aquí podríamos sacar incluso una cuarta página doble. O podemos aprovechar para cortar unos cuantos centímetros más y hacer un pequeño bolsillo. Que es lo que vamos a hacer. Ahora, a todos estos finales de página, le vamos a dar, por ejemplo, 6 centímetros más o 5 centímetros más, como queráis, para doblar y hacer un bolsillito. 5 centímetros le voy a dar yo. Ahora habría que cortar esta franja, esta franja, esta franja, doblar esto de aquí hacia aquí. Y juntar los lomos, el más pequeño sobre el mediano y el mediano sobre el grande. Y atendríamos nuestra estructura. Vale, pues entonces, como os comentaba, que no sé si se está viendo bien, porque esta cartulina es enorme y la cámara llega hasta donde llega. Lo pongo así en diagonal a la cartulina sobre la tabla de corte y corto la primera franja de 15 por 30,5, que serían las hojas y el lomito, más 5 para un bolsillo. Entonces serían 35 y medio. 15, medio, 15 y 5. La segunda hoja mediría un centímetro más, es decir, 36 y medio. Y la tercera, 37 y medio. Cada una tendría medio centímetro más que la anterior y podríais hacer bastantes hojas más, aunque no sería tan low cost ni tan rápido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Entonces, cortando la cartulina a 15 nos permite troquelar tanto bordes de cartulina como los papeles. Yo no voy a usar la visor porque quiero que sea súper rápido y súper sencillo, pero luego lo podéis aplicar a vuestros papeles, a vuestras ganas, a vuestras prisas. Vale. Aunque la cartulina es bastante gruesa, la verdad que no está nada mal, para evitar los golpecitos que se deformen y tal, pues mejor lo cortamos. Y lo mismo lo hago también en los sobrecitos, ya veremos, ¿vale? Los bolsillitos. Os voy a cortar a 14 y medio en varias páginas. Como tiene 12 motivos, nos da para decorar perfectamente. Los bolsillitos. 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 Ahora que ya tengo los papeles cortados a catorce y medio por catorce y medio, más o menos porque estamos siendo casi precisos, voy a poner el papel que tiene el fondo de acuarela, estos papeles los voy a poner en la parte donde iría el bolsillito, aquí. Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. 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 flipas vale con estos encuadernadores de bazar me han costado 1 con 15 ya os lo comenté en uno de los tres holes que he hecho vale voy a encuadernar esto nuestras páginas al lomo que mide tres y medio si al de tres y medio ya hemos pegado con aquí y contacto y cinta de doble cara el forrado de las de las cartulinas de fuera de los de las tapas tenemos nuestro lazo puesto está secando y estará bien lo hemos chafado bien con la plegadora apenas se nota pero se nota sobre toda la parte de delante pero bueno como lleva el estampado tampoco se disminó un montón y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, y ahora tengo aquí los encuadernadores abiertos en vertical, ¿vale? Bien chafaditos. No se saldrán porque lleva pegamento en lomo, un buen pegamento como nuestro Taki. Vale, y ahora que está todo en rectito, vamos a poner un poco de silicona. Por encima del espacio de medio centímetro. Y de los encuadernadores. Y una de las tiras primeras que hemos cortado para dejar los papeles de 15 a 14,5, la de color verdecita, por ejemplo, he cogido, la voy a pegar en ese espacio y así taparemos los encuadernadores y remataremos un poquito más el álbum. Así. Y esto queda monisísimo. Vale. Y ni se ven. Lo vamos a dejar secar antes de empezar a toquetear las páginas. Y luego sí que me quedan estas alitas. Vale, que las voy a decorar también con el papel del stack. Y ya podéis... Esto, o sea, esto está hace un rato. Al final han sido dos horas y cuarto. No está mal, no está mal. Algunos procesos seguro que se pueden mejorar y también he tenido que pensar en la estructura y eso. Pero bueno, el álbum ya está. Solo falta pues decorarlo un poquito más. Esto quedaría así. Iba a esperar y lo estoy forzando ya, pero bueno. Un lazo bien hecho, no es lo que voy a hacer yo ahora. Algo así, pero bien hecho. Luego ya lo pondré mejor. Vale. Y ahora podéis decorar tanto como queráis, como os dé tiempo, como os guste. Es un... Yo creo que es ideal pues para regalos. Así. Mirad cómo queda. Queda súper terminado. Y pues ahora para final de curso, por ejemplo, para la seña de los niños. O para un regalito de última hora, una amiga. Esto todo es en rosa, o sea que... Y el lazo para cerrar. Pero bueno, para gustos colores. Y estaría genial pues para eso, para un regalito imprevisto. O para complementar un regalo más fuerte. Y este mismo álbum, en vez de ser de 15x15, fuera por ejemplo, con un tamaño mayor. Y ya es un álbum armado. Porque son muchas páginas, al final son seis páginas, que no está nada mal para un álbum. ¿Vale? Bueno, pues nada, voy a rematarlo y os lo enseño al final. ¡Gracias! 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 chicos y chicas hasta aquí el tutorial de nuestro mini álbum low cost hecho en una hora al final ha sido un poquito más de una hora más bien dos porque estaba pensando la estructura mientras hacía el tutorial pero una vez tenéis claro cuáles son los pasos a seguir en muy poquito tiempo podéis hacer esta estructura las tapas y luego decorar como más os guste el lazo lo que cierra la portada en el lomo tenemos aquí tres braz que aunque va refuerzan un poco lo que está pegado por dentro vale es el aspecto superior e inferior y yo he querido hacer este lomo más estrecho si lo queréis que quede más rectangular es tan fácil como darle también a este lomito tres y medio como a este o 34 por la diferencia de la tapa pero vamos yo lo quería así cosas raras que hace una vale abrimos los lazos y tenemos seis páginas con estos papeles tan chulos de teddy algunas puntas redondeadas y otras no las de los bolsillos tenemos esta página en verde con amarillo y flores un sobrecito aquí o bolsillito mejor dicho en un vale aquí no hay no hemos pegado no hemos hecho dobleces para pegar para dar volumen es algo muy rápido para salir del paso y pegándole las fotos un pedazo de regalo aquí pajaritos hojas un tono amarillo vibrante otro bolsillito ramitos de flores y corazones morado unas bicicletas preciosas esto en verde y aquí azul y fresas hace juego con la parte delantera queda súper bonito y ya os digo súper rápido si os ha gustado el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal compartirlo en vuestras redes sociales dar like y dejar un comentario muchísimas gracias por ver el vídeo hasta pronto por ver el vídeo